Música Un día llega un señor a esta tierra y me dice yo soy el nuevo rector y yo voy a cambiar la historia de Camalá y la cambió y ese señor es Joel Sánchez Sánchez que gracias a él hoy estamos aquí estamos inaugurando la construcción de la nueva infraestructura de la ciudad de Camalá donde se desarrollarán las actividades académicas de la filial Camalá parte importante de nuestra Universidad Nacional de San Agustín y por supuesto de la Facultad de Administración Quiero agradecer su presencia y agradecer a la vez también este esfuerzo y este sacrificio personalmente a usted doctor Roel Sánchez y según la descripción que hacen sus autoridades de la Casa de Estudios ha sido una gestión exitosa mis felicitaciones de esta humilde persona a la cual represento a toda la población del distrito de Samuel Pastor La provincia de Camalá por muchos años ha estado esperando también un anhelado por la filial de Camalá pueda contar con instalaciones propias y que mejor que esta sede no solo cuente con una carrera que sea de administración sino también que se incluyan demás carreras con el fin de que la ciudad que maneja los jóvenes puedan acceder a una mejor educación universitaria de mayor excelencia me siento orgullosa y feliz que el doctor Roel Sánchez cumpla ese deseo tan grande que tenemos la familia Camaneja todos estos padres que sufrimos constantemente todos los años porque no hay el recurso económico para mandar a nuestros hijos a la equipa se hace realidad este año y yo sé que como dijo 210 días y tendremos una universidad para el orgullo de la Villa Hermosa de Camalá siendo un día histórico para Camalá y siendo la persona que ha empujado con fuerza no solamente esta filial en Camalá sino en Pedregal y enmoyendo, descentralizando la educación universitaria al doctor Roel Sánchez Sánchez en salud especial y en el conocimiento para el equipo está descentralizando sus recursos y también lo aún sabe está haciendo producción académica está haciendo libros nuevos conocimiento nuevo no solamente conocimiento también nos ha apoyado en el tema del trabajo contra el COVID dándonos instalaciones los laboratorios su personal nos está cediendo sus áreas para vacunación ahora yo creo que la UNSA se está comportándose a la altura en estos momentos pues es un día muy importante para el placer de la vida universitaria y también para la provincia de Camalá sobre todo para la juventud desde UNSA desde UNSA estamos comprometidos nosotros y estamos convencidos también que uno de los propósitos de la universidad de la educación es cambiar la vida de las personas y eso es lo que venimos haciendo pero también en UNSA en UNSA estamos convencidos que la universidad debe responder a su tiempo y a su medio con visión de futuro el contexto actual en que estamos viviendo exige de la academia respuestas concretas exige de la academia soluciones en relación a lo que significa el quehacer mismo de la universidad para que las autoridades gubernamentales las instituciones comprometidas en dar solución a ello tengan el aporte de la academia como corresponde rumbo al Bicentenario UNSA referente latinoamericano